Un millar de jóvenes antifascistas han protagonizado esta revuelta que nada ha tenido de pacífica. Se manifestaban contra la festividad del 12 de octubre y su objetivo era enfrentarse con un grupo fascista de skins que celebraba tras estas calles el Día de la Hispanidad. ¡Ontentadores del monopolio! ¡Ontarios del monopolio! El monopolio de la verdad, despotificando toda la nación en los puertos, sin fines y sin maldad. Coño, ni señales, la mente es gordita, el contraproducente de la nación, son convertidas. ¡Y mando contad y decir, negando a los valores de el Vacun y Romal! En el caso de la acérdida, el único pensamiento que su realidad no tendrá Pero sin guiar a las dos de fuego social, producto del odio que es su cara tápara Por eso hay que ir a la ley, a la ley, a la luz, 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 a la luz ¡Muy duro! 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 ¡ ¡Gracias por ver! La libertad no tiene color, no tiene sabor, no se puede erogar Pero se puede sentir aunque te digan que no No cuidas con las de la U.E. ni con las de la U.E. Con ningún exceso que pasara la autoridad La bandera de la libertad está dentro de ti No tiene mástil para sostenerla No tiene cordel para y salga variarla Ni estructurarla, no la mueve el viento porque está en el aire Con sus ojos ya estamos más cerca para disfrutarla La bandera de la libertad Tanto progreso no se puede dibujar La bandera de la libertad Tanto tiempo, tanta pena malgastar La bandera de la libertad Tantas más aidas han de sus pecas La bandera de la libertad Tanto miedo se ha creado en su nombre La bandera de la libertad La bandera de la libertad La bandera de la libertad Tanto tiempo, tanta pena malgastar No se puede erogar Pero se puede sentir aunque te digan que no No cuidas con las de la U.E. ni con las de la U.E. La bandera de la libertad no tiene color O la libertad no tiene bandera La bandera de la libertad no tiene color Quisiera dejar de ser un todo apoyo de este mundo Gobernado por hipócritas que se atreven a honar con nuestras vías Y poncieron la tierra Quisiera acabar con la avaricia de esta mente Que no miran donde pisan Que vacilan de su mundo corrompido Que rebotan los orgullos Quisiera evitar tanta desgracia de esta gente Que podemos acabar a mano del vecino He leído en la una de cristal Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Quisiera que no fuera tan oscuro Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene Quisiera que no fuera tan oscuro Un mundo que no tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No puedo ni volverte y me revienta la incondencia Solo me queda resignarte y queda pasiva de tu valencia No puedo ni volverte y me revienta la incondencia Solo me queda resignarte y queda pasiva de tu valencia ¡Gracias por ver el video! 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 El tono de pan no vive el hombre, sin ser dicho popular, también es mi tono de cuerda, lo que llamas de mirar. Arrancada por las alas de la niña imperial, arrancada y desalada por tu facilidad. Arrancada por las alas de la niña. Arrancada por las alas de la niña. Arrancada por las alas de la niña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Y si no, después al final, alguien a su puerta se alegrará, se alegrará, todo cojones hay mejor que gastar, todo lo que tengas que mirar, y si no, después al final, alguien a su puerta se alegrará, se alegrará. ¡Hasta! Cojones hay mejor que gastar Todo lo que tengas en vida Y si no, después al final Alguien no suporta esa alegría Vivo, otra corriente Y eso no les gusta Pero no me despierto Te va a dar y asustar Vivo, otra corriente Y eso no les gusta Pero no me despierto Te va a dar y asustar Pasa del que quiere cortarte las alas Un rostro que viene a cortarte las alas Pasa del que quiere cortarte las alas Un rostro que viene a cortarte las alas Un rostro que viene a cortarte las alas Te gusta ir a toda un día Retiéndome las calles de la tránsula Alejándome de todo lo que me molesta Pasando la noche a la pala de un bar Alejándome de todo lo que me molesta Pasando la noche a la pala de un bar Alejándome de todo lo que me molesta Pasando la noche a la pala de un bar Quisiera saber si fuera en el plan Una forma mejor para sobrevivir De más o menos nada es llegar a correr Amor o mirar, solo que es tu vida Comentaré, solo que es tu vida Comentaré, solo que es tu vida La espantura, sobre las miniestras Escoge el cuerpo, no es ideal Vivo, es una puta De la que no podemos escapar Vivo, es una puta De la que no podemos escapar Vivo, es una puta De la que no podemos escapar Seguimos siendo reyes y basta No nos envíe a ti saber de ti A tu manera nos vamos felices A tu manera nos harás morir Comentaré, solo que es tu vida Comentaré, solo que es tu vida Seguimos siendo reyes y basta No nos envíe a ti saber de ti A tu manera nos vamos felices A tu manera nos harás morir Comentaré, solo que es tu vida Comentaré, solo que es tu vida Con tu egoísmo quieres llevar Un mundo podrido y superficial No sé, no suerte dejar para ti Un camino no importa nada Su presión está recibiendo El principio se prevista Vivo, todo esto te sienta mal Pero siempre no se entenderá Tu egoísmo no ganará Atenciones a la vida No sé, no sé, no lo estás haciendo Y es que a ti no me importa nada Suerte que te están escribiendo En el principio de que eres mal No sé, no sé, no lo estás haciendo No sé, no sé, no lo estás haciendo No sé, no lo estás haciendo No sé, no lo estás haciendo Y es que a ti no me importa nada Siempre se está deteniendo Dependiendo que te he visto 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 Dependiendo que te he visto